Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a empezar la charla-coloquio Mitos y Realidades en Hacking. Los ponentes que tenemos hoy en la mesa son unos ponentes de lujo. Son en primer lugar Luis Castañeda, Rubén Santa Marta, que viene en sustitución de don Fermín Sierra, que no ha podido venir, Chema Alonso y Alejandro Ramos. La mecánica de la mesa-coloquio va a ser un poco muy parecida a la anterior, donde primero va a haber unas presentaciones de diapositivas para ambientar y centrar el tema y después pasaremos a un turno de preguntas, donde los componentes de la mesa responderán a las cuestiones que ustedes tengan a bien hacerles. En primer lugar, tiene la palabra don Luis Castañeda. Gracias. Bueno, como vieron, el tema del coloquio es mitos y realidades del hacking como tal. La verdad es que es un tema bastante álgido, es un tema complicado de tomarlo, porque cada quien tiene mucho que decir sobre esto. A lo largo del tiempo se han dado distintas definiciones, definiciones románticas sobre lo que es el hacking como tal. Y viene sobre eso que están viendo por ahí, que es el entusiasmo por el cómputo. Eso ha sido en donde podría entrar la parte de computer hacking, pero ya computer security hacking ha tomado una distinta connotación en la cual ahorita existen una tipificación por parte de los skills de la gente, de las aptitudes de la gente y del modus operandi, por decirlo así. Entonces, se les ha tachado, por lo tanto, con dos sombreros o con dos tipos de métricas como tal. Hay un tercer sombrero, pero también es algo completamente dudable el tema de los greyhats. Pero estamos hablando de los whitehats, de la gente de sombrero blanco en el tema de seguridad computacional, al tema de boon dev, que vamos a ver también adelante qué es, y la parte de los blackhats, que es donde voy a focalizar un poquito mi charla. Existen, algo bien importante dentro de la comunidad underground y en general es que existen segmentaciones, como en todas las sociedades que hay, y esas segmentaciones se dan por parte de géneros, incluso hasta de sexo, de mucho tipo de cosas. La verdad es que se cree que todos los hackers trabajan en conjunto para luchar como el mal, contra el mal, perdón, y también como el mal. Es un tema bastante complicado, el cual se toma un tipo de Robin Hood, o se toma un… etc. Entonces, aquí viene la primera pregunta que ustedes van a, si es que la quisieran debatir, es qué es para ustedes como tal un hacker, y eso es el primer mito que existe como tal. Actualmente, simple y sencillamente es una persona, y eso se da esa connotación, que compromete a algún ordenador de alguna manera. Eso es también un tema complicado porque deja fuera a Linus Torvalds, a muchas otras personas que están haciendo un tipo de investigación diferente. Pero en este caso, en el tema de seguridad, entraríamos en este tipo de hackers, ¿no? La gente que está haciendo delitos de alguna manera. Esta es una de las clásicas noticias amarillistas que vemos en los diarios, que es sobre hackear y robar dinero como tal. No es tanto hackear, de hecho esta noticia que están viendo aquí, es referente a una persona que hizo phishing, y que por medio de phishing obtuvo un token, un security key físico de alguna manera, no se supo cómo, y también tenía el password para acceder a esto, seguramente por algún gusano y demás. Existen también connotaciones como la que están viendo, que es un ejemplo muy, muy importante de lo que tiene que ver con un proyecto, que también van a ver adelante. Esta es una persona que es muy famosa en el underground, en conjunto con otra persona que también está dentro de un proyecto que van a ver adelante, que logró comprometer muchas, muchas tarjetas de crédito, pero esto es gente que está en el underground, dentro del lado Black Hat, y que es famosa por ello, pero de alguna u otra manera cayó en manos de la justicia. ¿Cuál es la escena internacional? La escena internacional es completamente diferente en cada uno de los países. La verdad es que el escenario de Latinoamérica es extremadamente complicado, porque hay gente que o sabe mucho o no sabe nada. En el caso de Estados Unidos es algo un poquito más balanceado, e incluso en Europa, no sé, aquí lo van a ir cualificando si es que se toma el tema, pero la escena internacional existe, y la escena internacional es un tema también que vamos a estar viendo, porque va mucho en la connotación de lo que es la security industry. La security industry es el tema de la gente que está persiguiendo, de alguna manera o haciendo dinero, con esta persona no te va a hackear porque tienes tal firewall, esta persona no te va a hackear porque tal. Esta persona es una persona reconocida en el mundo del underground internacional, y te va a hacer un pen testing para probar que no eres vulnerable X o Y fallo. Entonces, la security industry es también otro tema que sería muy importante ahondar. Es un tema como tal, que van a ver por ahí en los slides adelante, que es un tema de mucho dinero, es un tema donde hay mucha, mucha, mucha plata. ¿Es un negocio? Pues por supuesto que es un negocio, de hecho ese es el mayor negocio que hay detrás de esto, la parte de comprometer sistemas de un lado y asegurar sistemas del otro. En los slides que tenía Fermín había un slide muy, muy importante, que hablaba sobre cuánto cuesta un exploit actualmente. Los exploits actualmente, una persona que hace exploits, puede obtener la cantidad de dinero que se imagine por uno de ellos, hasta 200 mil dólares por un exploit remoto de Windows. Entonces, es también un negocio el tema de realizar pruebas de concepto. Ahora bien, el underground internacional, y es el tema de, yo soy hacker y nunca me han hackeado, y nunca me van a hackear. Este es un tema bien complicado, en el underground internacional existen proyectos de hackear hackers, y ese es un proyecto que es muy, muy famoso, de hecho hay varios, pero el general es un proyecto que se llama Project Mayhem. Project Mayhem es una iniciativa interesante, si la quieren ver desde ese lado, no sé si llegaron a ver la película de Fight Club, donde Project Mayhem es para terminar con la sociedad actual como tal. Es un tema muy parecido y se ha dado por varios grupos de gente, que la verdad es que siempre casi son la misma, pero es el tema de comprometer hackers bien, bien famosos en la escena de underground internacional. Entonces, están grupos como Elite, que están viendo ahí, que es el 8, es Elite, es Hono, actualmente Zero for Owned, o sea, de las personas que llegaron a comprometer famosas Elite, pues fue Teo Derratt, el creador de OpenBSD, fue H.D. Moore, no, H.D. Moore, no, perdón, K2, etcétera, gente muy famosa dentro del underground internacional. La parte de Zero for Owned, acaba de salir la última revista, por ahí de abril más o menos, si viene gente como la gente que, Dan Kaminsky, Jonah Rutkowska, etcétera, gente muy famosa dentro del underground internacional, y están postulando sus, estas signs, que por ahí van a ver esas direcciones, y las pueden descargar, son mirrors de las direcciones, iba a mostrar una, pero es un poco complicado de verla, están, donde está, es un tema bien complicado, en el cual, no es que hackeen los servidores, ni nada, hackean las computadoras de la gente, entonces, se meten, publican sus correos electrónicos, publican todos los estratos de su vida social, publican exploits, que se les conoce como Zero Day, que están ellos desarrollando en ese momento, en algunos casos, es una completa exposición de las personas, entonces, es un proyecto que también es algo interesante, de debatir, por otro lado, es el tema hacia las empresas, sobre el hacking ético, esas personas que realizan hacking ético, a veces, también tienen un tema de, de situación dudosa, y es por eso que, todas las personas que realizan de alguna u otra manera, tienen la capacidad, de hacer la otra manera, la manera maliciosa, entonces, es un tema también complicado, y es el tema de Dark Pepito, por ejemplo, nos hackeó, ¿lo contratamos? La primera cosa que nos viene a la mente, es decir, pero por supuesto que no, pero existen, y soy partícipe de casos, en los cuales son contratados, de hecho, ustedes pueden ver en las medias, gente que está desarrollando virus, gente que está desarrollando, ta, 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 que tienen un historial criminal, y son contratados para realizar seguridad, es un tema también complicado. El tema de Vulnerability Development, que es el tema del desarrollo de exploits, y desarrollo de investigación, es el tema de la ciencia, digámoslo así, detrás de la seguridad, es lo que llega a pensar, la persona que se dedica a esto, es que se va a morir de hambre como tal, al programar exploits, y lo que él quiere es, hacer seguridad con lo que sabe, ese es también otro mito, bastante complicado, y es que, la gente que a veces compromete sistemas, cree que sabe asegurar sistemas, y eso también es un tema de mucha práctica por ahí, porque la gente que compromete sistemas, tiene que encontrar un fallo, para poder penetrarlo, y la gente que los asegura, tiene que tapar miles de fallos, esa es una gran, gran diferencia, cuando se está a cargo de una red, que tiene 17 mil, 80 mil máquinas o ordenadores, es muy, muy complicado el tema, de tenerlos a raya todos. Ahora bien, Vulnerabilidad de Zero Day, este es también otro tema, muy, muy interesante, Vulnerabilidades que no son públicas, y exploits que no son públicos, entonces, posiblemente, cuando nos instalan un software de seguridad, como un firewall, un antivirus, bla, 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 cubrimos algún requerimiento, de seguridad mínimo, y el management, las personas que toman decisiones, en las empresas, a veces creen que con eso es suficiente, el tema es que existen técnicas de explotación, vulnerabilidades, y por ahí lo comentaron en los otros coloquios, que es el tema de que el verdadero problema en la cadena de seguridad es el usuario, entonces, existe la posibilidad de comprar Zero Days, cuando estás haciendo pentesting, existen suites de penetración automatizada, como estas que están viendo aquí, que se llama Amelity Canvas, ellos publican, una serie de, esa que están viendo ahí, es un sitio que publica, la posibilidad de adquirir Zero Days, por un pago de ahí, pueden ver el pago más o menos, como lo menciono, no existe solución para un fallo Zero Day, porque no se conoce, posiblemente existen algunos productos, porque están públicos, pero, lo que quiero que vean, es que no toda la gente tiene acceso, a este tipo de, de soluciones para protegerlo, pero si hay mucha gente, que puede tener acceso, a soluciones para atacar, aquí está otro tipo de paquete, orientado hacia Canvas, para realizar, pruebas de penetración, basada en vulnerabilidades no públicas, que se llama Burn Disco, y bueno, esa es la otra perspectiva que se tiene, no sé si en alguno de ustedes, ha estado en una auditoría de PCI, o en alguna auditoría de ISO, y demás, los auditores de las grandes firmas, llegan con el documento, y dicen, tienes antivirus, y tienes tal, sí, toma, pasaste la auditoría, eso es también otro, otro gran problema, no sé si sea un problema también de Europa, pero es un problema completamente de América, es un problema en el cual, el cumplimiento por un estándar, nos llega a pensar, que somos seguros de alguna u otra manera, y eso es completamente una, una parafernalia, este es un tema también importante, es que si el boom def, o sea, la búsqueda de exploits, y el desarrollo de exploits, y demás, se ha hecho más sencillo con el paso del tiempo, lo que dicta la teoría, es que se ha hecho más sencillo, el tema es que, otra vez, es un tema del que toda la gente tiene que hablar, aquí puse una pequeña entrevista, hice muchas entrevistas a mucha gente, pocos me contestaron, este es César Cerrudo, es un personaje bastante conocido, en charlas como Black Hat, Defcon y demás, en el cual él está comentando, que los exploits, se están haciendo conocidos, como tal, existe, digamos que se están haciendo más triviales, en algunos casos, por otro lado, que el futuro está en algunas plataformas, como son web, por ejemplo, o la nube, pero que existen, mientras existan mediciones, que van a apoyarnos, a asegurar un sistema, siempre va a haber la posibilidad, de reventarlas, pero el tema aquí, que viene de raíz, es que, la curva de aprendizaje, que se está dando, cada vez es más complicada, por iniciativas como Microsoft, introducir un, aunque precario, Internet Connection Firewall, desde la versión, Service Pack 2 de XP, un, un antivirus, por default, gratis, que es Microsoft WarnCare, etcétera, un anti-spyware, etcétera, medidas de seguridad, que están apoyando, en general, la seguridad, de una infraestructura, entonces, yo creo que dejaría la palabra, a Chema, sobre, este era el pequeño aperitivo, para que lo discutamos, y por acá van a salir, muchas más. Bueno, para completar un poco, lo que, lo que ha presentado Luis, por lo que hemos hecho, ha sido, seleccionar alguna, de las noticias, que, que ha habido, en los medios de comunicación, durante los últimos tiempos, y bueno, pues vamos a comentarlas, no vamos a hacer, demasiadas preguntas, si se os ocurre alguna pregunta, al respecto, de la noticia, pues la aguantáis, para después, y luego ya, si os apetece, pues las, las debatimos, así que, le hemos titulado, que la realidad no te estropee, una buena noticia, porque esto es una de las cosas, que los periodistas, suelen, aplicarse correctamente, a la hora de, conseguir la audiencia, vale, así que, vamos a empezar, con esta. Hola, buenos días, bueno, una de las noticias, más importantes, o que está sonando últimamente, no se oye el micro, esta no era de Rubén, no, 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 pero se oye el micro, bueno, una de las noticias, que se están oyendo más, últimamente, sobre los sistemas, críticos, y bueno, la noticia aquí, de 48 bits, de la web de 48 bits, hace referencia, además, a un buscador, que permite, localizar rápidamente, servidores SCADA, lo que facilita también, pues a muchos intrusos, hackers y demás, mala gente, pues intentar hacer unas intrusiones, sobre ese tipo de sistemas, que controlan infraestructuras críticas, entonces, bueno, a raíz de, de este tipo de vulnerabilidades, y auditorías, y demás, pues se, han salido a la luz, varias noticias, últimamente también, sobre sistemas, que han sido, hackeados, y, o bueno, han dejado de funcionar, y no se sabe muy bien el motivo, y bueno, pues a un, esta por ejemplo, de aquí, hace referencia en Brasil, que se cortó la luz, de varias ciudades, y cunye bastante el pánico, y no se sabía muy bien, cuál era la fuente, en principio, pues se pensó que había sido, un problema físico, de alguna máquina, o cosas por el estilo, y, posteriormente, pues se le ha atribuido, a un grupo de hackers, que no están identificados, que había sido un ataque, a la carta, petición, pues, por algo en concreto, ¿no? Es como un aviso de bomba de instituto, pero versión, hardcore. Bueno, la noticia, ha dado la vuelta, no es la primera vez, que un sistema de estos, bueno, pues ha sido vulnerado, o que se considera, que ha podido ser vulnerado, y bueno, pues la polémica está ahí, sobre todo, porque no se sabe muy bien la fuente, también nos metemos en, en ciberterrorismo, si ha podido ser otra, o otra nacionalidad, si no, si ha sido alguien internamente, o que ha podido ocurrir, ¿no? Esto, pues bueno, vamos a dejar ahí abierto, como ha hecho Luis, y más tarde, pues, las vamos comentando, o vosotros mismos, pues, nos comentáis, qué pensáis de este tipo de noticias, ¿no? Si las consideráis del todo reales, o si puede haber ahí, alguna vuelta de rosca. Otra que, que también fue famosa, hasta tiene ya varios años, fue lo que ocurrió en Estonia, cuando decidieron quitar una estatua, que hacía, vamos, una estatua rusa, que es la que tenéis en la foto abajo, del ejército soviético, y, cuidado, Chema, donde le señalas, y, bueno, pues, esto, los rusos no lo, no lo enfocaron demasiado bien, y, bueno, pues, Estonia empezó a sufrir ataques de denegación de servicio, en sus, también en sus, infraestructuras críticas, ¿no? también, pues, empresas privadas, banca, ministerios, policía, todo fue, bueno, además Estonia, pues, entendemos que tampoco tiene la super mega infraestructura, ni las super medidas de seguridad, que han tomado a partir del incidente, que fue, además, uno de los primeros, y, bueno, pues, también se le atribuyó a los rusos, el ataque por el conflicto que había con esta estatua, ¿no? Bueno, nosotros aquí en España tenemos nuestra propia versión de esto, que fue el caso de la isla Pergil, ¿se acordáis de la isla Pergil? Bueno, pues, cuando invadieron la isla Pergil, entraron las hordas, eran tres, en la isla Pergil, tres ya tienen un alto de densidad de población, en esa isla, bueno, pues, se produjo esto, que empezaron a ser atacadas páginas web a diestro y siniestro, con el conflicto de la isla Pergil, y, como veis, éramos pioneros, año 2002, o sea que la cosa iba por delante aquí en España, y así seguimos, y así estaremos, el tema está en que se aprobó ya hace tiempo, en el 2007, la ley de acceso, la ley de acceso lo que insta a la administración pública, es a que todos los ciudadanos puedan realizar cualquier gestión, que actualmente está haciendo de forma presencial, pues, hacerlo online, esto está guay, pues, ya no tendrás que ir a sellar el paro, ya no tienes que ir a sellar el paro, ya no tienes que ir a pedir un certificado, de empadronamiento, pero tiene su vertiente negativa, y es que si de repente cualquiera, desde Estonia, por poner un suponer, puede sacarse su certificado de empadronamiento en Alcorcón, y de ahí puede sacarse su certificado de lo que sea, o sacarse su licencia de armas, y lo puede hacer todo online, pues puede ser un verdadero problema para la seguridad, así que, realmente, esto de la administración y la ley de acceso, pues, a lo mejor la seguridad es importante. Esto es tan así como que, ya en algunos países, en muchos países, se utiliza el voto electrónico, en España todavía no, pero sí que se hacen sondeos, y se hace transmisión de datos previo a las mesas centrales, a través de dispositivos electrónicos, es decir, se sigue realizando el conteo manualmente, pero ya cuando se acaban de contar en una mesa, se transmiten a la central a través de dispositivos electrónicos, PDAs, móviles, etcétera, y esto puede ser un problema, no, todos recordaréis el famoso caso de Al Gore, ¿no?, con George Bush, que perdió por unos votos que no estaba claro, los sistemas de votación en Estados Unidos, etcétera. ¿Se puede manejar esto? ¿Realmente, podríamos dar el siguiente paso, a que alguien tuviera la mala idea de dar un pucherazo electrónico, utilizando estos sistemas? Esta es la historia. Bueno, otra noticia que... Gracias, Chema, por darme vida. Otra noticia que también saltó a los medios, bastante importante, porque, bueno, se modificó la página web del Ministerio de Vivienda, pusieron un mensaje que avisaba de la futura crisis. Esto fue el comienzo de la explotación de la burbuja. Exactamente, así es como descubrimos que estábamos en crisis. Y, bueno, pues como la web era el site principal, creo que corría en Joomla o Moodle, o Joomla, Joomla, con una SQL Injection o algo por el estilo, pues, bueno, cambiaron la página principal y metieron el mensaje este. Y, bueno, pues, también se debatió bastante si la seguridad aquí, pues, estaba bien o no, o qué estaba ocurriendo como para que pudiera modificar. Porque, claro, no estamos hablando de un servidor por ahí secundario, ni cosas por el estilo, sino del site principal, que, bueno, puede estar una MC, puede contener más o menos información, confidencial, pero no dejáis ser la cara pública del misterio de vivienda. Qué bueno. Y, esta otra también, bueno, es antigua, es una noticia de una persona que detuvieron, también en Estonia, me parece, que había robado, pues, hablan de millones de euros a través de banca electrónica, una más, como las 300.000 noticias que nos encontramos prácticamente mensualmente, pues, de alguien que se hace rico con esto de entrar en sistemas, banca, phishing, trollanos, y todo lo que se viene hablando en cada conferencia, ¿no? Bueno, otra también en los partidos políticos, esto no tiene tanto tiempo, esta fue la página de Izquierda Unida, pero sabéis que ha sido sistemáticamente machacradas, la web del PP, la web del PSOE, la de Izquierda Unida, que la decoraron así. Y, y bueno, esto lo que creaba es un, un verdadero sentimiento de intranquilidad entre la ciudadanía, cuando los propios gobernantes están diciendo que hay que tomar medidas, esto, chicos, aprended, no pongas tus fotos porno en el Facebook, sube la gesta vestido, y ese tipo de cosas, y, y ellos mismos cogen y se encuentran constantemente con este, con este tipo de situaciones. Bueno, pues aquí está, la de Izquierda Unida, pero bueno, serían todas, la del PSOE, la del PP, etcétera, etcétera. Uy, gracias. Bueno, pues este, este hackeo de Face, tuvo bastante eco en la prensa, porque, digamos que se, fue al mismo tiempo que, que, a la vez, que cuando se, se puso en marcha el, el acelerador, el acelerador de partículas, más grande que existe. ¿Qué quiere decir cuando se intentó poner en marcha la primera vez? Se intentó poner en marcha, porque realmente a esta pobre gente le crecen los enanos, los hackearon con un cacho de pan, o sea que, bueno, el caso es que, este grupo griego, que no se puede ver ahí en perfecto griego, pues, lo que hizo es modificar la página, una de las páginas, pertenecientes al proyecto LHC. A partir de ahí, ¿qué hace la prensa? Pues decir que el LHC se ha hackeado. Entonces, como vemos ahí, el titular, el fin del mundo, pues, claramente, lo que se hace es, se pondera, lo que realmente es, para, precisamente, como explicábamos antes, que la realidad no te estropee una buena noticia. Si, como podemos ver, os estamos bajando los pantalones, ¿por qué no queremos veros desnudos, buscando algún lugar donde esconderos, cuando llegue el pánico? Esto, realmente, es decir, no podemos llegar más allá, y ponemos esto para decir que somos la leche, los hackers. Realmente, a partir de modificar una página web, no se puede llegar a, o en teoría, no se podría llegar al sistema del LHC. Es como si, como hemos visto antes, si queremos decir que, hackeando la página web, la página web del Ministerio de la Vivienda, podemos decir que hemos, que han entrado en tu casa. O sea, hay que distinguir lo que es una página web, que es la presencia de una empresa en internet, a lo que puede ser el sistema que hay detrás del LHC, que obviamente no tiene por qué estar relacionado a nivel computacional de ninguna manera a la página web. Entonces, pues, bueno, como veis, la prensa, pues, lo sacó de contexto respecto a cualquier persona que hubieran preguntado con un poco de conocimiento y realmente, ¿qué hay de cierto en que puedan haber accedido, pese a que las propias personas del LHC negaron que se hubiera podido acceder a sus sistemas de control, pues, efectivamente, la prensa hizo lo que quiso. La pregunta es, ¿quién lo va a reconocer? Ya. Esa es la pregunta. Lo divertido de esto es que ya sabéis que no será la primera vez que tenemos el fin del mundo. Estamos en el mundo 2.0 porque ya se murió el mundo. Todo eso sonará el famoso efecto 2000, donde los teléfonos cobraban vida, los aparatos electrónicos de todos tamaños, formas y sabores también, y te podían matar. Y esto es una incongruencia, porque todo el mundo sabemos que el fin del mundo, ya lo dijeron los mayas en el 2012, o sea, no hay... Estamos aquí perdiendo el tiempo solo por vender periódicos, que no tiene sentido. Bueno, a este tipo de gente nosotros le pusimos un nombre, le hicimos un call for papers, un request for comments, perdón, que es técnicoles, que es, dícese de aquellos no técnicos que lo cubran afirmaciones técnicas. Esto lo encontraréis muchos, afirmaciones del tipo, esto es más mejor porque sí. Sí, o todo el mundo sabe que los linux ya son más seguros en el kernel, y ese tipo de cosas, ¿no? Pues suelen ser ese tipo de... ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! No, esto es bueno. ¿Ruber? Rubén, esto también es tuya, esta de moral a medias. Hace unos meses, pues saltó a la palestra también otra noticia impactante, que todo el mundo se revolucionó, porque si no eres tú, eres una persona que... tienes a alguien conocido, que tiene una cuenta de Hotmail, entonces, claro, saltó a la prensa, que se había publicado una lista en internet, con las cuentas, los passwords, de más de 10.000 cuentas de Hotmail. Entonces, a partir de ahí, se empezó un poco a elucubrar una historia sobre de dónde podían haber salido esas cuentas, qué había pasado. Entonces, había tres teorías respecto a esta... de dónde habían salido estas cuentas. Una era que podían haber hackeado los propios servidores de Hotmail, lo cual es prácticamente... lo podríamos descartar desde el principio, porque si alguien ha tenido acceso a los servidores de Hotmail, lo que no hace es publicar 10.000 cuentas de correo, sino que eso se lo guarda y lo vende al mejor postor, de una manera... o mantiene el acceso para el momento que quiera. Hay que decir que estas cuentas se encontraron en una página web donde la gente, digamos, puede postear lo que sea. O sea, simplemente es una web muy simple, tú vas allí, posteas un archivo y te genera un link que en el que puedes ver ese archivo. Entonces, si tú accedes regularmente a esa página, te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar números de tarjeta de crédito con sus correspondientes CVV, que eso lo usan los carders, que son las personas que trafican con tarjetas de crédito, para decir, mira, yo tengo estas tarjetas de crédito, te paso una muestra de unas cuantas para que verifiques que realmente funcionan y luego ya te paso el resto. Entonces, lo que podríamos pensar a la hora de ver esta noticia es que es el mismo método. Alguien mediante una botnet o mediante un ataque de phishing masivo capturó estas contraseñas, este número de contraseñas que es mayor y dijo, mira, te paso aquí, te paso a alguien al que fuera 10.000 cuentas para que veas que lo que te estoy diciendo es real y ya en su momento te paso a las demás. Pero estamos hablando de que si realmente hubieran accedido a los servidores de Hotmail, que sería lo más problemático, digamos, no lo habrían hecho de esa manera. Entonces, podemos decirlo así. Bueno, al final lo que sucedió es que era una botnet y lógicamente no eran 10.000 de Hotmail, eran 10.000 de Hotmail, 15.000 o 7.000 de Gmail y no sé cuántas de Yahoo. Y además otra cosa era que estaban las contraseñas y los servidores no se guardan las contraseñas, se guardan los hashes. O sea, que no tenía ni pie ni cabeza esta noticia. Sin embargo, en este post, escrito en un blog que se llama Security by Default, mantuvieron la rectitud y la información seria en todo momento. Gracias, Chema. Otro para ti, Rubén. Vale, pues este es muy reciente. Creo que todos estaréis al corriente del caso este que ha saltado a la prensa en el que un chaval de 16 años ha sido detenido por la Guardia Civil acusado de infectar 75.000 ordenadores y usarlo para atacar a una página web que se llama elhacker.net. Mediante un ataque de denegación de servicio. A través de esos 75.000 ordenadores lo que hacía es bombardear esa página web, digamos, con peticiones hasta que ya no podía más. Entonces, el chaval este, pues, se supone que creó un virus con el que infectó esos tantos ordenadores y eso hiciera y él la lecha. Bueno, dice, bueno, había desarrollado un virus aprovechando, aprovechándose de los fallos de seguridad en el protocolo UDP. Ahí le tienes. Con dos cojones. Y se queda tan a gusto el tío. Entonces, claro, bueno, ahora le veremos al canino. Bueno, esta es la noticia oficial en la Guardia Civil y, bueno, pues, como siempre, un abezado reportero ha ido a su casa a la fuente de la noticia y la ha entrevistado. Aquí le tenemos. Es este de aquí. A figuras. Con su Windows XP y su Internet Explorer. Y, bueno, le han hecho varias noticias. Le han hecho una entrevista larga y, bueno, también hay que entender que a veces los periodistas les ponen palabras en la lengua y te van tirando y te van saliendo. Pero yo he resaltado algunas frases que están en la entrevista que son estas. Dice, bueno, y por cierto, ¿por qué te llaman Neptuno? Y dice, porque es el dios de los mares como el dios de la red. Tiene 16 años, ¿eh? No ríes. Luego, la otra de las cosas, dice un compañero que sabe de esto, me contaba ayer que antes de tener la entrevista contigo que seguramente tú te habías bajado un virus de Internet y ya estaba. Pero me has dicho que lo has creado. Y dice, sí, esto habla cualquiera y no tiene ni idea. Dice, a mí me encanta la clasificación de malware para los de la mesa anterior. Dice, están los troyanos que crean virus con un código que cualquiera puede acceder a él y meterlo en el ordenador de tu suegra. Y ya está. Pero estoy hablando de otros niveles. Entonces, la pregunta que le hace es, ¿habías creado antes otros? Y dice, he creado tres. Pero los otros dos son bastante más corrientes, no tienen tanto mérito, entonces está claro que esto lo puede hacer solo él y Chuck Norris. O sea, no... Bueno, hay que entender que muchas veces es el periodista lo que transcribe y tal, que a lo mejor no es esto lo que él dijo textualmente, pero tras leer esta noticia me he acordado de un vídeo que usábamos hace mucho tiempo cuando aplicábamos en las universidades a los chavales que es esto de los virus, los troyanos y tal y es lo que llamamos nosotros la hacker de pronóstico, ya es un clásico y os voy a poner el audio, dura un minuto y medio, es de una hacker de Málaga, me parece que era de Málaga, entonces yo os voy a poner el audio, lo escucháis durante un minuto y medio y a ver qué os parece. Es la suegra. Por eso sí, sería necesario hacerlo. Bueno, vamos a pasar a la antena a una llamada que nos llega desde Sevilla. Bueno, vamos a ver, yo llevo más de media ahora he escuchado el programa y hasta ahora nadie ha dicho la verdad de lo que pasa con esto. Yo trabajaba en correo y a mí el 12 de septiembre del 2002 me pusieron de patitas en la calle. Con esto de la leche de los correos electrónicos que cada día es menos trabajo para las personas. Bueno, y ahora con nadie menos que me quedó de paro, usted me dirá a mí qué es lo que tenía que hacer yo. Quedarme de brazos cruzados, ponerme limpia el colegio. Bueno, pues mi mayor le digo, Andrés, ven para acá, ya que dice que esto de los ordenadores en el futuro meterme tú a mí en esto. Mira, le digo, mamá, ¿qué pasa? Me digo, ¿tú me dices a mí cómo se hace esto? Mira, me dio dos o tres clases. Ahora, yo me he leído de tutoriales lo que no hay los escritos en el mismo internet. Pero mira, a los siete o ocho meses empecé, pin, 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 pin. Dice, mi hijo, mamá, ha echado una jaque pero de pronóstico, ¿eh? Y dijo, hombre, a mí me ha llegado de correo, pero vamos, que yo le voy a dar por culo ahora bien a la gente que utiliza los ordenadores. Así que empecé. Y mira, en un año creé más de 250 troyanos. Lo menos 70 o 80 gusanos, pero de los que se comen viva la placa base, no te vas a creer. Ya la estoy ya terminando que lo tengo ya, vamos, de un día para otro para salir. Un virus, pero potente, 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 se va a llamar, Y mira, eso le va a poner a la gente cuando le entre los ordenadores de mierda, veo que un paté de gasolinera. Que le den por culo. Digo, vamos, a mí que me va a terminar este mundo estar muy gay. Con esto te lo digo todo. Y que no pienso parar, ¿eh? A mí me echarían de correo, pero yo ya destruí el mundo de la cibernética porque soy una terrorista digital. Claro, después de leer este tipo de entrevistas cualquiera piensa que uno puede hackear el mundo en menos de un minuto y aunque estés ocupado, ¿sabes? ¿Qué es lo que suele pasar en Hollywood? ¿Lo habéis intentado alguna vez? Esto mismo. Una vez he pillado ahora. Bueno, y nada más, preguntas. Muchas gracias por esta sabrosa presentación que nunca vienen mal unas risas. Vamos a pasar a un turno de preguntas por favor. Puesto que se ha sembrado bastante bien el tema de mitos y realidades parece ser que es verdad, que es mentira, que hay que mitificar, que es lo que hay que mitificar. Turno para el público. Buenos días a todos. Vuelvo a ser Jorge Sanz. Vengo por mi cuenta y creo que se os ha olvidado el más importante de todos y es el mítico este del Instituto Nacional de Estadística este que, pues, casi siempre solían colgar el fichero con una URL que tenía un número secuencial y cogió un hombrecillo que lo había visto el año anterior y dijo, voy a probar este y coló porque estaba colgado el fichero, no estaba publicado pero sí colgado en el servidor, lo puso en la mola, empezó a descargar todo el mundo y salieron, nos han hackeado los sistemas y todas estas cosas. Entonces, esto viene un poco también a lo que comentaba en la otra mesa redonda y es la concienciación que hay porque es que si a eso le llaman hackeo y si ese tío es un experto en seguridad... Bueno, aquí hay un matiz, la vulnerabilidad es una vulnerabilidad como tal, aunque sea sencilla de explotar por cualquier usuario, la vulnerabilidad existe y el que el número de la URL sea secuencial está considerado en OWASP incluso dentro de una de las top 10 vulnerabilidades web. ¿Por qué? Pues por lo que tú mismo has dicho, la facilidad de explotación es trivial, cualquier tronco puede poner un número más o una letra más o cualquier cosa y conseguir acceso a información privilegiada. Otra cosa es que sea un hacker, no sea un hacker o que sea más elaborado o menos elaborado pero la vulnerabilidad como tal sí existe. Entonces, bueno, ¿se han hackeado el sistema? A medias. O sea, realmente ha explotado una vulnerabilidad que existía y que, bueno, pues el número es secuencial mala suerte, o sea, eso no debía de ser secuencial o incluso tiene una librería que se llama SAPI que se encarga de que eso no ocurra y hacer una tabla para que esos números pues se correspondan a un algoritmo de sumarización y, bueno, pues no sea tan fácil de adivinar o predecir cuál va a ser el siguiente enlace. Pero, bueno, ocurre mucho y se ve en cualquier auditoría. Además, esa vulnerabilidad que es tan sencilla, hubo un blog que se llama Security by Default muy interesante que hablaba de una noticia en el que alguien, un inversor en bolsa utilizó esa misma vulnerabilidad para acceder a un informe que no estaba publicado antes, tener la información un tiempo antes, apostar en bolsa y forrarse a ganar pasta por esa tontería. Hola, soy Javier Pagés de la empresa informática forense. Yo os quería hacer dos preguntas. Por un lado, si estáis de acuerdo con esa clasificación ya utópica del hacker blanco, hacker negro, hacker rojo, el hacker amarillo, el hacker gordo, el hacker delgado o, como dicen, ya la mejor definición que he encontrado la dio el comandante de la Guardia Civil, el comandante Salón, que uno es un hacker y cuando pasa una línea y comete un delito es un delincuente. Yo creo que es tan sencillo diferenciar a la gente si actúas bien o cometes delitos. Pero bueno, eso es algo que creo que nos está perjudicando como sector, el diferenciarnos por coloritos o por procedencia. Los hackers amarillos vienen de China, los otros, cosas raras. y por otro lado, ¿qué pensáis de la próxima tipificación en el Código Penal de los ataques informáticos como delito, de los desarrollos de herramientas informáticas para cometer delitos como un delito penal y en lo que ya está en el Código Penal actual que la mera posesión de herramientas para romper contraseñas es un delito. Es como decir que el cerrajero por tener la ganzúa está cometiendo un delito. Vamos a dejarle a Luis que como él no está sujeto a esta ley que es de fuera que conteste. Y luego y luego Rubén Rubén creo que puede también dar un buen punto de vista pero tú y yo callate. El primer tema el tema es que no sé aquí cómo está el tema. En sí la persona que roba y que hace de verdad que es un delincuente. En algunos países puntualmente existen delitos que no están tipificados y lo pongo puntualmente en países de Latinoamérica no existe cierta tipificación sobre ciertos delitos. Una persona que agarra y altera un sitio web que es un defacement no le pueden hacer nada en México por ejemplo. Podrán agarrar y llevarlo y bla 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 y meterlo 72 horas a una cosa que se llaman los separos pero no lo van a poder enjuiciar porque no existe ningún tipo de ley. Son paraísos completamente para delitos en muchos países de Latinoamérica. Por otro lado pienso que llegar a ese tipo de restricciones incluso de que si tienes herramientas seas tipificado como un como un delincuente pues es totalmente una bestialidad sinceramente. ¿Por qué? Porque es como tener un cuchillo en tu casa y ya por eso vas a matar a alguien. Es el mismo nivel de que es una herramienta. Es una herramienta posiblemente de trabajo una herramienta de auditoría no lo sé o sea sinceramente me parece bastante fuerte. No conozco en detalle la ley pero es lo que por ahí lo que escuché ¿no? A ver yo respecto a esa ley tenía entendido que era para Alemania únicamente no sé si aquí también se va a aplicar aquí y bueno pues Mucha suerte A ver a qué te dedicas ahora Rubén Todo se pega menos la hermosura parece así que esa ley es una ley absurda supongo que tendrá su sentido jurídico a la hora de perseguir temas como clonación de tarjetas y otras y otras historias de ese estilo no creo que sinceramente no creo aunque bueno este es un país donde las GAE te puede cobrar por todo así que tampoco tampoco es de sorprender pero bueno no creo que nadie vaya a decirte nada por tener una herramienta para escanear un host o lo que sea porque entonces aquí mucha gente dejaría de trabajar simple y llanamente entonces yo quiero entender que esa ley está destinada a eso a evitar clonaciones de tarjetas o o delitos informáticos digamos de alta tecnología respecto a lo de los hackers blancos hackers negros o sea sí bueno bueno no sé si se habla así porque yo creo que es una cuestión heredada pero es lo que tú decías o sea hay que distinguir a la gente por sus actos en el mundo de la seguridad informática la delgada la delgada línea que separa lo que lo que estás haciendo legal de lo ilegal es muy delgada como he dicho entonces tan pronto como estás a un lado estás al otro digamos que la definición eso solo te pasa a ti eso solo te pasa a ti no pero quiero decir digamos que si te tienen que juzgar te tienen que juzgar por por el objetivo con el que tú haces las cosas no es lo mismo un objetivo de decir me voy a saltar un sistema por saltármelo que me voy a saltar un sistema porque me van a pagar dos millones de dólares por saltármelo entonces quiero decir la gente que hace cosas simplemente por el hecho de ser dinero no son hackers ni son nada simplemente son mercenarios que podrían estar haciendo eso o podrían estar haciendo otra cosa que les diera dinero también habría que hablar mucho de en ese sentido de qué hay detrás de 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 la gente que hace malware yo desde el punto desde la óptica de los antivirus a la única persona que he escuchado hablar sobre sobre las la la cuestión social digamos detrás de la creación de malware esa Mikoy Konen de F-Secure que que dijo que y yo lo veo acertado que mucha mucho mucho del malware que proviene de los países del este de la antigua de la antigua Unión Soviética donde las ingenierías tenían mucha fuerza había gente muy válida lo que pasa que ahora mismo no hay oportunidades no hay oportunidades entonces hay mucha gente válida mucha gente muy buena que no que no tiene oportunidades de trabajar en lo suyo entonces ven que la única la única salida que tienen de dedicarse a lo suyo es la creación de malware y bueno eso también creo que había que darle una reflexión bueno yo quería también dar mi opinión por sobre todo por lo de los gorros y los colores ¿no? de la distinción entre que has hecho de hacker blanco o hacker negro black hat white hat Rubén ya sabemos de qué grupo es lo cierto es que a día de hoy todavía se siguen pidiendo mediante pliegos de administración pública proyectos de hacking ético o sea que ahora no me vengan con que todo lo que llega a la palabra hacker es malo sino que siempre ha habido una distinción y la internacionalmente se hace entonces podemos ir contra corriente y decir que no que el hacker es la persona que comete actos delictivos o podemos intentar ir no hablamos o podemos hacer referencia como hace todo el mundo no es tan difícil realmente nadie habla de hackers amarillos o sea eso es gracioso y tal pero no existe ¿no? si hay una distinción real entre el blanco que es el ético y el que pues trabaja profesionalmente de ello y el negro pues es el que no el que sí delinque o eso por un lado o por otro lado blanco el que sí publica información y sí habla hace full disclosure y participa de él y negro del que prefiere guardarse las cosas para él pero no por ello tiene por qué delinquir es decir que el tema es bastante amplio y no creo que sea tan sencillo como únicamente el hecho de que la persona usa sus conocimientos para cometer un acto o no sino que bueno pues históricamente como ya han dicho pues esto trae mucha cola y los colores han existido desde siempre y de hecho es que vamos en proyectos ya te digo yo lo sigo leyendo por todas partes entonces si me viene un plego de un hack inético no va a decir que sí, sí que te voy a presentar un proyecto de una auditoría de seguridad va a decir no, es que te estoy viendo un hack inético entonces yo creo que el tema es muy caliente y se podría hablar pues eso por las dos partes primero porque el blanco es el bueno y el negro es el malo así tan sencillo o como que el blanco es el que publica información y habla de ella y demás y el negro es el que se la queda para él no sabemos para qué de hecho no sé si vieron que durante la presentación hablaba también de un hacker gris que es la persona que agarra y comercia con vulnerabilidades a muy alto nivel por el tinte de hacer el disclosure de la información también ese tipo ese tipo de trabajo también es de una ética a veces cuestionable por el tema del disclosure de la información cuando una persona publica un exploit al público o publica algún fallo o una investigación y el vendor no tiene un parche el problema se vuelve completamente exponencial el nivel de riesgo entonces es un tema también muy muy complicado y álgido el tema de los sombreros y demás pero resumiendo creo que nada más son dos el tema de o son buenos o son malos pero es un tema de ética completamente y también de actividades y de actitudes por eso es que había un pliego ahí de actividades y era puntualmente sobre la focalización de los zero day que son un un riesgo bastante bastante alto por ahí bueno yo solo quería puntualizar una cosa de lo que ha dicho Luis lo que has dicho digamos que yo considero que comerciar con una vulnerabilidad es el fruto de tu trabajo ah claro claro no es no y me queda claro no no os quiero decir nadie le reprocha a un diseñador web que haga webs y las venda nadie le reprocha a un programador que haga software y las venda entonces nadie le debe de reprochar a un buscador de vulnerabilidades que las encuentre y las venda yo me refería más que nada al tema de publicarlas sin avisar antes al vendedor o que es el tema de exponencialización del riesgo más que nada no no oye todos vendemos vulnerabilidades pero avisamos primero ese es el tema de si todos es un negocio como lo mencioné es lucrativo y empresas para las que trabajamos que vendemos vulnerabilidades incluso para aplicaciones in house pero dentro de eso no hay ningún tema el tema es el disclosure de la información el agarrar y avisar y decir señores hay un fallo deberían de ver más o menos como está para que exista una solución antes de publicar el método de explotación que ese es el tema que que yo quería exponer gracias quería preguntar en la experiencia profesional que tienen ustedes si ven más problemas o deficiencias de vulnerabilidades a la hora de los administradores que implementan servicios en determinados servidores o en los programadores que desarrollan páginas web pues realmente la experiencia que tenemos también nosotros es que vemos muchas páginas web con un buffer overflow con permiten la inyección de código en fin no sé aquí qué experiencia tienen qué creen de eso dónde están los mayores los mayores problemas de hecho cuando estás haciendo una auditoría de seguridad una auditoría externa a alguna empresa el camino más fácil para entrar por supuesto en la página web y en el noventa y pico por ciento de los casos te cuelas por ellas existe muy poquita disciplina de desarrollo seguro en las aplicaciones web aquí en España se está dando se está en el proceso de aprobar el esquema nacional de seguridad y ya hay certificaciones que te exigen la auditoría el esquema nacional de seguridad te pide que audites y que hagas esfuerzos para luchar contra esto que está sucediendo contra la aparición masiva de vulnerabilidades en aplicaciones web en el otro lado por suerte está bastante más sencillo porque desde que Microsoft sacó la TCI y ya dejó aparte los miedos a las denuncias por competitividad competencia del leal porque recordemos que Windows XP salió sin firewall sin Windows Update sin ninguna cosa no porque Microsoft no quisiera sino porque Microsoft venía de una denuncia de monopolio por tener el navegador una cosa que claro hoy en día lo entendemos que viniera con un navegador un sistema operativo es una locura es una aberración como te vas a bajar el Firefox si no y no podías no había navegador y que viniera un reproductor de audio yo lo entiendo entonces Microsoft venía de esos miedos y no quiso meter ningún software de seguridad porque había una industria que se le podía venir encima y podía meterse en verdaderos problemas pero ya como se vio con el año final de 2002 año 2003 con todos los virus masivos que casi acaban con la plataforma Microsoft ya se quita el miedo saca Windows Update saca inicialmente el ICF que salió con el Service Pack 2 por suerte hoy en día tiene un firewall que no se lo salta cualquiera que es una maravilla el firewall que viene hoy en día y por suerte hoy en día para un administrador de seguridad si tiene la posibilidad de tener un entorno de preproducción más o menos si tiene la posibilidad de tener un entorno de preproducción o el valor para instalarlo directamente por suerte ya eso se puede hacer porque las aferizaciones de seguridad son bastante robustas pues tener el sistema actualizado es bastante sencillo y bastante cómodo en el otro lado en la página web no es tan fácil porque hay que desarrollar y hay que trabajar con ello de hecho en la parte del malware que tú lo ves mejor que los demás sabes que cuando se utilizan servidores para distribuir malware no se suelen explotar vulnerabilidades a nivel de sistema operativo y a nivel de servicios sino vulnerabilidades a nivel de página web los famosos php los paneles de control con cpanel y todas esas cosas que están haciendo que sea lo más explotado para alojar el malware otra preguntilla no tiene que ver tanto con el hacking sino por ejemplo en algunos países si se está llevando a la estandarización por ejemplo de herramientas de análisis forense por ejemplo cuando vas a hacer un análisis forense porque oye mira tienes que venirte aquí y sacar todo que puedas de esta máquina ¿de acuerdo? vale pues hay un agente judicial que te dice no vas a usar esta herramienta que te proporciono yo que es la misma que tienes tú pero esta está digamos validada o gestionada por nosotros y sabemos que hace lo que tiene que hacer y la tuya puede hacer X ¿qué opináis de eso y de que aquí que por ejemplo en España en otros países europeos por ejemplo en Inglaterra si es necesario tener que no sé si la palabra es certificación o pasar unas pruebas la security clearance y que aquí por ejemplo se ha rechazado esa figura digamos es decir que realmente aquí puede ir cualquier persona a un juicio puede decir no mira yo soy informático yo hago análisis forense y no hay nada que no sé si lo certifique o que tenga una formación o que lo sepa o lo deje de saber ¿qué opinas que aquí en España se ha parado eso? no es tan así en España para participar como perito en un juicio tienes que tener una aprobación tienes que tener unos determinados estudios y te tienen que validar tanto juez como no es a la ligera y es un curso de capacitación y te tienes que apuntar a unas listas y demás sí sí pero no también es cierto que no existe este es lo que tienes que ser pero sí que hay un proceso de validación técnica yo creo que Rubén debería contarnos el proceso un poco de las vulnerabilidades que ha quedado así como que se venden a los rusos que a veces también pero no para que se comprenda por ejemplo que hace un proveedor porque realmente si se encuentra una vulnerabilidad en Microsoft no se la vende a Microsoft sino que hay otra entidad que es el que te la compra pero cada una de estas entidades pues tiene una política que creo que Rubén pues seguramente pueda contarnos un poco mejor cómo funciona os cuento un poco vamos a ver los vendors la propia compañía digamos del software donde has encontrado la vulnerabilidad no suele no suele tomarse bien que les escribas y les digas oye mira que tengo una vulnerabilidad o me la compras o la saco entonces eso se considera un chantaje yo nunca lo he hecho pero no son rumores la palabra es verdad y eso se considera un poco menos que chantaje entonces lo que hay es varias empresas bastante grandes digamos o sea CDI o E-Defense que lo que hacen es comprarte la información sobre la vulnerabilidad para proteger a sus clientes o sea digamos que el negocio de esas empresas es las firmas de contraintrusión entonces lo que hacen ellos es comprarte la información con la que generar ellos esas firmas y esas firmas se las distribuyen a sus clientes entonces están protegidos de esas vulnerabilidades no conocidas que en un momento dado y como ha pasado pueden salir a la luz mediante los rusos precisamente vulnerabilidades que se han explotado desde el underground digamos eran previamente conocidas por empresas como CDI o E-Defense y sus clientes estaban protegidos entonces ¿dónde acaba la ética y dónde termina la ética? al fin y al cabo ellos te están comprando por una informa te están comprando información para proteger a sus clientes no para proteger a todo el mundo eso es más ético o menos ético que a lo mejor venderla a un a alguien dudoso digamos pues bueno ahí es ya eso según como duermas tú por la noche eso y según tu situación yo no vendo vulnerabilidades a gente que va que va a intentar estafar a mi madre cuando se conecte al banco o a mi abuela o bueno mi abuela no se conecta pero o a mi hermana o a ninguno de mis amigos porque es como si le estuviera estafando yo pero hay en el tema de las vulnerabilidades es un mercado donde se hay muchos intereses y no todo es blanco ni todo es negro hay bastante gris o sea no te puedo decir mucho más desconocía totalmente el mercado ahora me queda algo más claro a ver ahí por favor sí buenos días pues yo soy Manuel Correjo y también vengo por mi cuenta a ver yo quería hacer una pregunta para quien la quiera contestar un poco de antecedente el PC el PC portátil forma parte ya del arsenal de los ejércitos en Yugoslavia en la invasión de la OTAN por la OTAN de Yugoslavia un buen día dejaron los ordenadores de funcionar en fin yo quisiera que alguno de vosotros me respondiera cuál es el papel de los ejércitos y la fuerza de seguridad del Estado en el mundo hacker yo creo que alguna de las operaciones hacker no se deben a personajes románticos sino a operaciones encubiertas que no se pueden hacer de manera evidente porque claro el personal de los ejércitos también necesita investigar estar preparado para cualquier tipo de ataque hacker contra sus redes y esta historia me viene del primer la primera reunión hacker a la que existía el hacker in progress en Anhelms Holanda que claro clasuralmente la celebramos al lado el campamento estaba plantado al lado de las instalaciones de la OTAN donde nos daban yo creo que la conectividad venía de ahí ¿sabes? pasaba toda por ahí tenían los radioenlaces entonces a mí este es un tema que me preocupa porque veo que hay cosas que no son triviales veo que hay conocimientos que son muy ¿qué te preocupa realmente? que me estás buscando la Guardia Civil Chema ¿qué te preocupa? lo que te preocupa ¿qué es? que te graben las conversaciones con el sistema SITER no, no que me puse la Guardia Civil que eso ya tiene queño lo que te preocupa ¿qué es? es que estén preparados para defenderse nuestros ejércitos contra las amenazas terroristas el mal uso el mal uso o que puedan ver tu correo electrónico el mal uso de la autoridad el mal uso de la autoridad de bueno de estar haciendo una serie de prácticas pues a determinadas personas se las persigan se las persigan con lo que es una serie de ataques hackers o sea algo así como se la deje iniciar su negocio por ejemplo ¿cómo que no? no se la deje iniciar su negocio a base de sabotear el sistema un día sí y otro también ¿y eso piensas que necesitas a los cuerpos de seguridad del Estado para hacer eso? bueno pudiera ocurrir quiero decir eso yo creo que los cuerpos de seguridad del Estado tienen cosas muy importantes donde trabajar que son las infraestructuras críticas la lucha contra el terrorismo hay muchas cosas las mafias organizadas etcétera lo que tú hagas con tu correo electrónico además todo el mundo sabe que nadie ve porno en internet o sea ¿a quién le interesa? o sea que te ves porno si el sitio más visitado de España es YouPorn por Alexa iros a Alexa y RedTube ah RedTube es verdad que ha subido RedTube ha ganado yo es que he estado mal de cuatro días y he perdido la onda o sea realmente la preocupación de que puedan o sea si hay un sistema que se llama CITEL que con una orden judicial te pueden grabar tu teléfono no sé me preocuparía más de ser bueno que de que vayan a leer tu correo electrónico no sé yo creo que se puede extrapolar la pregunta a los sistemas de vigilancia que siempre yo creo que están ahí las cámaras cámaras de televisión vamos cámaras de vigilancia que hay por la calle que se están por la calle si tenemos derecho a intimidad si no si preferimos seguridad o intimidad también es un debate abierto que pues cada uno tiene una opinión y la gente te prefiere estar más segura y otros poder darse un beso sin que lo vea nadie ¿no? a ver yo quería comentar algo al hilo de lo que ha dicho que yo creo que en parte tiene razón bueno históricamente los ejércitos van a la cabeza en tecnología quiero decir o sea si hay un avance en tecnología los militares van a estar ahí eso lo podemos pensar que es de película podemos pensar que no pero es así entonces actualmente lo que se está hablando es de ciberguerra de tal de cual pero realmente es así o sea si hay una tecnología que va a permitir que un ejército enemigo digamos acceda a tus sistemas o pueda plantear un peligro para tu seguridad nacional y digamos que ese peligro ya sea una tecnología o una persona que pueda acceder a los sistemas de un de un sistema de un país extranjero los ejércitos los sistemas de inteligencia y el ejército van a querer saberlo y van a querer anticiparse a eso entonces en ese sentido yo creo que hay casos donde los sistemas de información como recientemente un caso que ha saltado a la prensa donde los servicios secretos israelíes trojanizaron un portátil iraní para posteriormente descubrir una instalación nuclear secreta pues son casos que pueden parecer de película pero son de verdad y eso existe o sea quiero decir tampoco es en paranoiarse pero hay una necesidad real de saber en qué estado se encuentra la tecnología actual no mirar hacia otro lado y cuando se quiera dar cuenta uno ver que todos los países pueden controlar el tuyo excepto tú entonces yo creo que en ese sentido los ejércitos se están preparando y es o sea hay que reconocerlo no es una cuestión de película voy a empezar otro matiz de la misma preocupación porque me he preguntado a Chema que qué me preocupa me preocupan muchas cosas el mal uso el mal uso que se puede hacer de la autoridad porque ahí la autoridad actúa totalmente de forma encubierta y nadie la va a poder juzgar pero me preocupa también otra cosa mucho más importante y es que desde los poderes del estado se reaccione el acceso a ciertos conocimientos informáticos porque la seguridad decimos que no se puede obtener 100% de la seguridad hombre toma nos ha fastidiado cuando de lo que estás hablando que es el PC es una plataforma que no es susceptible de ser conocida en el 100% de sus marchos por ejemplo el tema del avión el tema del avión tú vete a Fenix y dile que te enseñe a manejar el Fenix Bios Editor lo puedes hacer lo puedes hacer hay una serie de lugares en las que no entran no el Coreboot por ejemplo hay tres tíos en el mundo que se han encabezonado en que antes se llamaba Linus Bios y ahora se llaman Coreboot en el que quieren una plataforma 100% transparente desde el nivel más bajo de la Bios pero son tres personas es decir y resumo la plataforma PCD nunca puede ser segura simplemente simplemente porque no se sabe si que es por la política de los estados o una mezcla de por la política de los estados y la conveniencia de las empresas informáticas la pobre Microsoft la tienen la tienen acribillada a críticas y para mi los principales personas censurables son los que hacen los peces que no dan el conocimiento necesario desde la Bios hacia arriba para que tu seas dueño del uso de esa cosa ¿me entiendes? en resumiendo es esa mi preocupación yo te puedo podría estar en realidad si como tú y yo nos conocemos tiempo A Manuel como tú y yo nos conocemos tiempo A yo sé que esta preocupación tuya de los virus y los troyanos de Bios viene desde la presentación aquella en Blaja famosa en la que se yo sé que esa es tu preocupación pero de ahí a que sea es cierto que en Suiza hubo hasta un proyecto para distribuir firmware de dispositivos móviles con troyanizado que grababa conversaciones ¿vale? pero no es necesario hacer esto las comunicaciones se pueden interceptar de una manera más sencilla pero de verdad que no sé España vives aquí a lo mejor yo vivo muy feliz en los mundos de Yuppi estamos en el gran hermano y no me he dado me he dado cuenta pero sí lógicamente para eso tendrá que estar la sociedad para limitar hasta donde se puede llegar hay que llegar a un equilibrio entre el anonimato y la impunidad ¿no? entonces bueno pues para eso tendrá que estar la sociedad pero ni un extremo ni el otro yo además creo que si hubiese alguna puerta trasera o algo así siempre habrá un Rubén Santa Marta que la va a encontrar o sea no se va a escapar yo creo que sí la información está ahí y eventualmente se va a encontrar son teorías de conspiración completamente y las hay en algunos productos comerciales en firewalls comerciales y demás las hubo en su momento pero cada rato se roban los source codes y los publican algunas veces entonces hay de todo o sea en general yo creo que es una teoría conspiratoria el tema de que no hay tanto acceso a la información si lo hay y si no lo hay hay forma de obtenerlo y no os preocupéis para nada de esos mensajes que manda la foca a informática 64 que no un matiz respecto al tema de teoría de conspiración o tal vamos yo no quiero ser paranoico pero pero quiero decir la NSA tiene proyectos para 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 analizar hardware proveniente de China o de otros países que pudieran que pudieran tener troyanos construidos directamente en el hardware o sea modificación de transistores y eso se ha demostrado no y me queda claro es decir no es ser no es ser paranoico ni tal pero es estar preparado para lo que puede pasar entonces claro lo que tú dices te puedes ir pues al monte y hacerte amigo de un tronco pero en la sociedad en la sociedad donde vivimos no a ver entiéndeme quiero decir así es la única manera de saber que no te van a vigilar ni nada pero en la sociedad donde vivimos si no es de una manera o es de otra te pueden vigilar te pueden vigilar tú tienes que mirar internamente a ver si por qué te van a vigilar entonces ahí es ahí tienes que ver si los recursos que pueden gastar en ti para saber que has metido una comilla en una página para ver pues quiero decir que si no eres un pez gordo pues te pueden vigilar pero en teoría no te deberían vigilar cuidadito con el señor cornejo pero vamos que yo en parte le doy la razón que no es ser paranoico pero las cosas existen y ya está existe es que nunca decía no es lo que ah pero claro bueno todos son datos lo que tú decías del PC hay ataques contra las tarjetas inteligentes que consiste en pillarte un microscopio óptico y y ver la disposición la disposición de los transistores que tiene el chip y en base a eso reconstruir la reconstruir la lo que el propio chip o sea todo está en los recursos que se le quieran dar realmente tú si tienes un aparato le puedes destripar hasta hasta lo más hasta lo más profundo entonces pues bueno que os han propuesto alguna vez algún proyecto digamos malicioso o malvado no ha venido Tarasco hoy aquí yo creo que siempre siempre hay cosas así en más o menos medida otra cosa es que las aceptes ¿no? pero en más o menos medida siempre hay algo bueno yo te voy a contar una que no acepté pero que era muy graciosa que era una web cuando Cascos era era ministro de ministro de que fue de industria puede ser o algo así de fomento era de fomento entonces una empresa fue a una reunión y perdió perdió la reunión perdió el proyecto porque los otros tenían todos sus datos y sabían todo lo que ellos iban a hacer ¿no? entonces yo les dije ¿qué quieres? ¿una auditoría de seguridad para saber cómo te han sacado todos esos datos? y dice no, lo que yo quiero es que te folles a los otros y me des todo es verídico o sea le daba exactamente igual tenían una SQL Injection de los que son muy difíciles de encontrar hoy en día porque no los buscas que son de comilla o comilla uno igual a comilla uno pero le daba lo mismo o sea en ese momento lo único que quería es la vendetta no lo aceptamos pues sí unos cuantos pero quizás al hilo de lo que ha dicho tu amigo el señor Cornejo cuidadito porque es que él se ha hecho cursos de hacking con informática 64 y lleva unos DVDs y unos discos llenos de herramientas de esas que ha dicho Javier antes quizá quizá os sorprenderíais de cosas aparentemente sin demasiada importancia la importancia que le da a cierta gente bueno aparte del dinero que te puedan ofrecer mafias sobre vulnerabilidades que ahora mismo podría estar en una isla tomándome lo que sea pues hay hay cierta gente que está interesada en en espiar simple y llanamente a otra gente digámoslo así y además en cierta manera a través de empresas o sea bueno vamos a dejarlo te vas a meter en un jardín no querrás hablar te recuerdo el caso de la Comunidad de Madrid no es nada de aquí directamente no es nada de aquí simplemente se dio un caso sobre en un país extranjero en el que nos ofrecieron averiguar información digámoslo sobre ciertas personas pertenecientes a una muy conocida a una muy conocida asociación ecologista que estaban estaban realizando una campaña lo cual nos negamos completamente obviamente porque no la ética pues es la ética y ahí en ese sentido pesa pero por eso te digo que nunca se sabe quién anda detrás tuyo simplemente por hacer cosas que en teoría no deberían no deberían suponer mucho perjuicio y pues por mi parte también temas más que nada con políticos temas de las elecciones y temas de por otro lado temas de espionaje industrial en algunas empresas eso pasa y Alejandro es un especialista en quitarle la contraseña de Hotmail a tu novia 100 dólares no hago conversión o sea que 100 euros también soy como Apple o sea lo que queráis luego me avisáis a ver por favor yo dos cosillas vale la primera era hablamos de los hackers blancos los negros los grises y los países blancos los negros yo creo que China por ejemplo como país Rusia por ejemplo como país soporta y hace cosas que luego vete a decir que hay jurisprudencia o que se hagan leyes eso lo primero y lo dejo ahí para ver qué pensáis vosotros y luego lo otro es una metodata yo quería saber cómo ha afectado al mundo hacker la saga Millennium que a mí me ha parecido muy curioso ha llegado a las madres a las abuelas han conocido lo que es un hacker a través de una niña o una medio adolescente yo no sé qué es la saga la Millennium lo de China es que yo no me he enterado mucho pero no hasta el premio Nobel de la paz por allí dando no yo creo a ver en cuanto a lo de los países por hacer un poco de yo creo que nos enteramos también no sabemos qué puede estar haciendo un país blanco como puede ser Estados Unidos que son defensores del mundo en China entonces yo no leo periódicos chinos de momento pero seguramente allí estén diciendo que esta gente se dedica a meter espías o lo que sea también es decir que yo creo que estamos en Occidente y nos vienen las noticias de Occidente y este tipo de cosas pero es posible que allí esté ocurriendo lo mismo no lo sé es decir es de toda saber la realidad o que ellos se lo estén callando que también esté ocurriendo lo estén averiguando y no sé aquí puede son blancos para nosotros pero negros para ellos ¿no? Sí y más ahora con Obama ¿no? No, a ver ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué chiste más fácil! Bueno históricamente ahora es China y Rusia es verdad que son los nuevos pero antes pues todos los ataques venían de Turquía de Brasil yo creo que según va aprendiendo las distintas partes del mundo pues se van produciendo los ataques desde ahí y son las noticias que nos llegan ahora parece antes iba más por todo el tema de pues de desfaces de hackeo de webs y cosas así ahora parece que está tirando todo por el tema de espionaje contra Rusia-China y no sé yo creo que aquí la gente de Malware podría haber aportado un poco más que yo que por lo que leo y concluyo pero no sé a mí mi impresión es que simplemente no llegan esas noticias porque son las que quieren que nos lleguen pero asumo que ocurre lo mismo en otras partes de otros países en la comunidad europea se está haciendo hay un grupo y lo están legislando y están viendo qué medidas tomar que bueno yo sé que colaboramos desde España también y sé que se está tratando de establecer unos protocolos de seguridad por llamarlo de alguna manera a raíz de todo lo que ocurrió en Estonia que hemos contado al principio y a partir de ahí pues sí se está haciendo un protocolo pues de respuesta ante incidente de este estilo de ciberguerra y cosas de ese tipo y bueno cambiando de tema por lo de la chica hacker yo lo único que me fijé es que no sé de pila no sé si alguien más si sabe una escena ahí un poco es agradable sí y ahora está muy bien trabajar en seguridad porque están viniendo muchas chicas en masa por primera vez no, bueno yo creo que al final la gente le ha quitado importancia el tema del hacking de la película no es tan importante como la trama principal entonces bueno sí sí yo no sí sí, sí a ver cuántos se lo han leído y estamos en informática o sea imagínate fuera de aquí que ayer me parece que ayer estoy viendo esa entrevista y me parece que llevaba ya por el primer volumen había pasado ya los 50 millones ¿y tu madre se ha leído? en todo porque le he preguntado por tu madre no es la primera hacker femenina a ver por favor ¿puedo hablarle un poquito? ¿cómo? vamos a ver yo sí me he leído los libros y me considero menos especialista que estos chicos pero especialista en el tema a mí me parece que son inverosímiles las situaciones que plantean son inverosímiles sin embargo va rodeado de una ética de bondad bueno la chica se hace supermillonaria a base de eso y consigue cientos de miles no me rompas el libro que me lo quiero leer hombre de todas formas yo seguiré siendo fiel a Trinity como Trinity no a ti lo que no te preocupa es la figura sino de chica sino de vale vale todo feminista bueno ya ya sí sí pero yo creo que es la misma que en todas las pelis ¿no? sí 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 pero bueno en todas las pelis igual la que ha puesto Chema en la escena esa que yo no sé si la había reconocido el tío que tiene cara de placer no es porque bueno pues esa siempre es lo mismo ¿no? que el hacker puede hacer lo que le da la gana hacer su millonario en un segundo y todo eso que pues ojalá no sea así pero no y no sé ya pasó en Take Down en la película de hackers bueno en hackers es genial el administrador de seguridad tocando el piano con el monopatín era grandiosa y el libro este del origen perdido de Matilde Asensi donde los hackers proxy Java y Ruth son geniales que tiene una casa que todas las paredes son televisión es tope de todas formas yo creo que hay que verlo como lo que es una novela ¿no? es como leer algo policíaco y esperarte encontrar no sé que toda la la investigación que se hace pues es real o pudiese ser real hay que intentar separar y más nosotros que sabemos que sí que no pues reírnos con la broma y ya está sí claro pero hay una parte muy rescatable de películas como la de Hackers por ejemplo la de Hackers no sé cómo se llama aquí creo que se llama Los Piratas es donde sale Angelina Jolie la escena de Angelina Jolie de la piscina esa película rescata todos los clichés que se puedan imaginar sobre el mundo hack ese es un tema de las patinetas la pizza fría todo todo la familia disfuncional con la mamá esos son clichés reales que ocurren o sea de verdad ocurren bueno sí ocurren ocurren en todo el mundo de hecho hay pero es parte de la cultura nerdosa de la cultura que está ahí detrás que es que es un tema de investigación también nosotros nosotros le llamamos perro flauta a ver por favor más preguntas buenos días soy Juan Carlos Cuartango soy del ramo también pero quería hacer una aportación al tema de las jaqueresas en la historia la primera jaqueresa la crea Arturo Pérez Reverte allí por el año 1996 en la piel del tambor si os acordáis una abuelita sevillana de misa diaria y procesión es la primera jaqueresa de la historia solo quería aclarar eso para vuestra información que habláis de milenio la piel del tambor es de 1990 pero es una novela no en el mundo del cine no bueno es igual que el millenium que yo sepa creo que es una novela no la he leído y es la primera la primera jaquer en la novela si si todavía no está ni de moda ni estos el autor de éxito además es abuela sevillana de misa diaria y eso solo lo he comentado debe estar basado en esto la jaquer de pronóstico bueno dos cositas antes hablaba del tema del malware y demás yo creo que el principal malware esto que nadie se lo toma mal pero es el usuario eso punto primero vale tenemos ahora una yo creo que unos años van a ser duros en cuanto al tema de seguridad por un lado el tema de cloud computing lo veo brutal toda la tendencia que va a haber y por otro lado el tema que viene a hablar bastante Chema que lo metía en la presentación el tema de la ley de la sociedad de la información estábamos hablando que cualquier ayuntamiento cualquier diputación provincial cualquier organismo público va a poder enseñar sus datos es decir van a tener a disposición sus datos en internet entonces sí que me gustaría saber desde vuestra opinión cómo veis por los próximos años porque yo los veo un poco dramáticos sobre todo en el tema de la concienciación que hay de seguridad hay cero realmente desde la empresa hasta el usuario final ahora se está moviendo mal pero yo lo veo negro negro ya no hablamos de lo de las webs estamos hablando de las webs el tema de SQL Injection que cuántos años lleva eso y te topas todos los días con paneles de control de administrador con las famosas comillas y bueno estamos hablando que la ley de la sociedad de la información sobre todo se va a hacer todo por internet entonces bueno pues si no hemos sido capaces de arreglar una SQL Injection pues yo creo que lo que va a venir va a ser tremendo entonces quería saber un poco vuestra opinión de todo este tema pues yo creo que con la ley les va a ir muy bien bueno John la SQL Injection es del 25 de diciembre de 1998 o sea que han pasado 11 años casi vamos camino a 11 años y sí que es cierto que está mal pero también también es verdad que sí que hay un yo sí noto un cambio en la concienciación de la seguridad porque todo el mundo tiene un hermano que le han robado una contraseña de hotmail o le han trollanizado la máquina o ha cogido virus ya lo de los incidentes de seguridad se han puesto como muy al orden del día entonces la gente sí está tomando más conciencia de seguridad que estemos al principio del camino pues sí puede ser que todavía nos encontramos al de turno que dice desactiva el UAC en Windows Vista y en Windows 7 porque molesta mucho tú donde has estudiado y todavía nos encontramos esa vertiente pero sí que está habiendo un cambio en la actitud de la gente respecto a la seguridad ahora mover una administración securizar los ayuntamientos securizar toda la plataforma de interacción que tienen con no solo con los ciudadanos sino que esta ley lo que exige es que hablen entre ellos o sea que interactúen los ministerios que se pasen datos que la policía le pase datos a un ministerio que al otro ministerio le pase datos es todo mucho más complejo y más cuando en este país cada ministerio es un reino de taifas tiene la tecnología que le da la gana el modelo de arquitectura que le ha parecido bien y ahora todo esto tiene que hablar y funcionar como una orquesta y hay un hay que avanzar mucho y hay que trabajar mucho y por supuesto la crisis no va a venir nada bien a todas estas cosas entonces van a venir años malos pues yo creo que sustos sí que van a llegar algún susto gracioso no vamos a encontrar pero yo creo que como todo se pasó el año 2000 se pasará la ley de acceso bueno yo lo único los comentarios del club con Putin que creo que es lo mismo de siempre tampoco se ha hecho nada nuevo con esto del club con Putin que suena muy bien pero para mí es un IPS de lo que es un IDS vamos que es un poco más de lo mismo entonces tampoco creo que eso vaya a suponer un cambio realmente con lo que con lo que hay ahora no deja de ser lo mismo pero fuera incluso a nivel de seguridad pues va a beneficiar mucho tanto en cuanto solo hay que parchear en un sitio no tienes que parchear 10 millones de usuarios que utilizan Office sino que parcheas Office Live por ejemplo o Google Docs y has parcheado todos tus usuarios también es cierto que el impacto de la vulnerabilidad en el caso de que se encontrase en un entorno de este estilo pues será más universal porque se va a poder explotar sin ningún tipo de control pero bueno también la solución va a ser más eficaz y más rápida y en cuanto a tu otra preocupación pues yo creo que hay compañías especialistas por aquí hay un montón de compañeros que se dedican a seguridad que velan por nosotros y no sé ahora mismo se puede hacer la declaración por ejemplo por la declaración de la renta por la agencia tributaria en la web y no ha habido ningún incidente se puede apostar se puede echar la quiniela vía web yo la he hecho todos los viernes y no ha pasado nada y no creo que pase parece que la página está también bien es decir yo creo que en cuanto empiece también a moverse un poco de dólar por ahí pues ya se encargará el ministerio de lo que se está ahorrando de otro lado meterlo por ahí y mejorar su sistema o por lo menos en mi fe a ver que sacamos los que no digamos hasta de ello la quiniela dímelo cuando te toque bueno que quitando al niño este que hemos visto antes que ha hecho tres virus y seguramente ya le he fichado una multinacional ¿cómo habéis sacado vosotros trabajando en esto y cómo se puede terminar trabajando en el hacking digamos? pues digamos que si no hacía esto yo hace cinco años echaba currículums para charcutero en el árbol o sea no es una yo no he estudiado una carrera lo intenté pero no no se me da entonces es lo único que sabía hacer ¿cómo se llega a esto? lees tienes que leer todo lo que pilles y más echarle muchas horas muchísimas horas leer o sea básicamente es leer y practicar como todo digamos que tienes que estudiar una carrera pero en tu casa es casi el mismo caso el mío es un tema también de la universidad trunca por ir a trabajar que es un mensaje también que se los hago llegar intenten no dedicarle tanto tiempo al trabajo porque se van a tener enamorando del trabajo y van a dejar de lado la parte escolar que no sé cómo sea aquí el tema pero a veces pesa mucho un documento pero en general es leer es documentarte y la verdad es que a veces sí tiene mucho que ver el conocer a gente indicada en momentos indicados y no dejarte ir al lado oscuro como a veces ocurre pero en el lado oscuro tanto malo técnico como malo de hacer mal las cosas bueno mi caso es el caso típico del hacker o sea yo un momento al patinete tomo calimocho he hecho pellas a diferencia del resto no yo sí he estudiado he estudiado la carrera de informática además estudié aquí estudié en la escuela universitaria de informática me suspendían en las neveras los que estudiáis aquí sabéis a dónde me refiero y bueno luego he estado estudiando informática desde siempre y para trabajar aquí en seguridad pues casi un poco de casualidad pero ya que tengo aquí ya que están aquí todos y está Cuartango pues la verdad es que mi primer acercamiento a la seguridad fue gracias a la newsletter de Bernardo Quintero que le tengo aquí con una al día pues esto es público esto lo he dicho muchas veces y al puñetero reto de boinas negras que nos plantearon por allí ¿verdad? pero bueno eso fue quizás para muchos de nosotros la forma de empezar a trabajar en seguridad y que nos picara el gusanillo gracias a recuerdo que gracias al reto hacking pues descubrimos pues coño este documento del Chris and Lay este tan majete de SQL Injection oye pues mira aquí hay que hacer un ataque en base a sincronización de las variables por tiempo y le vas dando vuelta a las cosas así es como es en mi caso bueno yo voy a aportar un poco más y por decir algo distinto me sumo a todo lo que dicen hoy en día pues la cosa está bastante más avanzada ya no hay rollo bájate un pdf que sí pero también hay masters hay cursos Chema imparte clases hay conferencias como estas que hace pues mucho tiempo no había casi nada vamos la documentación ahora existe a puertas lo difícil es quedarte con lo bueno y descartar toda la basurilla que hay que es demasiada no voy a decir la URL del blog que ya la he dicho Chema seis veces podéis leer El lado del mal yo he aprendido muchísimo leyendo a Chema este club se concretó en seis empresas que hicieron que hicieron esa asociación justamente una semana antes de que el senado encargase un estudio de cara a la presidencia española creo que a principios de este mes se han ajuntado otras doce o cuatro catorce entidades telefónicas el colegio pero es una cosa completamente privada que han elegido un nombre absolutamente grandilocuente para conseguir contratos creo que es suficiente la aclaración sí pero vamos a ver no no pero la pregunta que ha hecho antes que ha hecho antes Cuartango ha sido se consulta a las empresas privadas y a los expertos de seguridad cuando se va a hacer una legislación como esta porque lógicamente internamente se ha de suponer que cuando se hace una ley para comprobar para legislar el tema del hacking internamente por lo menos consultarán ya sabemos que siempre suelen estar peleados pero internamente consultarán la pregunta es ¿consultan externamente como hace la administración Obama que tiene un equipo de empresas privadas etcétera? bueno pues esa es la respuesta que ha dado Rubén hay algunas empresas pensadas para esto para ofertar un lugar donde se puedan apoyar y que se recojan todas las empresas de seguridad o una gran parte de las empresas de seguridad que trabajan aquí en España simplemente eso te puedo contestar de nuevo vamos a ver hay asociaciones a nivel español que digamos están en comités con la administración al respecto por cierto Inteko no está en la asociación que has dicho antes yo no he dicho que está en la asociación he dicho que tiene que el gobierno suponemos que se basará en empresas para consultar como se basará también en organismos como Inteko como Red.es como este conjunto de empresas como si le pregunta a Cuartango que tiene mucha experiencia y puede decirlo hay asociaciones de hecho Cuartango yo creo que a ti te han preguntado muchas veces para determinadas cosas o sea que no entiendo que estamos aquí montando una discusión como si nos lleváramos mal estamos todos guays yo no quiero entrar en discusiones hay asociaciones digamos comités grandes grandes en que están empresas si esto te responde a tu pregunta o no no lo sé si yo hasta la sola estoy intentando que nadie se pegue aquí vale si yo no sé exactamente el objetivo de esta discusión quiero decir o nos planteamos el modelo de estado donde el estado ahora mismo lo manejan empresas privadas de una forma u otra o nos estamos planteando a quien tiene que preguntar el estado que quiera la empresa de por sí no tiene una finalidad social en teoría aunque debería entonces yo dentro de la lógica actual no veo ningún ninguna contrariedad en que el estado pida a las empresas que actualmente digamos que son las punteras en el tema de la seguridad internacional que que les pidan su opinión a la hora de legislar bien que consigan contratos pues bueno pues a lo mejor sí consiguen contratos pero quiero decir o sea también hay concesión o sea todos son contratos pero vamos yo creo que si alguien tiene que preguntar que pregunten por lo menos a gente que sepa a partir de ahí el contrato todo el tema de capitalismo pues bien eso es lo que hay o sea si queréis ponemos nos ponemos a discutir eso pero por mí por mí se puede hacer una asamblea y ahí que nos juntáramos todos y nos preguntáramos y votáramos a mano alzada pero las cosas son como son a partir de ahí pues bueno o discutimos una cosa el modelo de estado o discutimos otra ¿Quién había hecho la pregunta de si se consulta o no? ¿Quién la había hecho? ¿Levantar la mano? Tú la habías hecho bueno pues como ves sí y encima están peleados por responder dos preguntas una es con respecto al modelo de negocio de vender vulnerabilidades ¿cómo se cotiza? bien no me cago bueno es que se cotiza no todas dos vulnerabilidades se cotizan de la misma manera no no vamos a ver bueno es algún ejemplo práctico hombre bueno no simplemente pues las remotas obviamente se paga mucho más cuanto menos interacción por parte del usuario se necesite pues mucho más quiero decir si tienes un exploit remoto para un servidor o para una máquina simplemente que tú enviando un paquete obtienes una shell pues eso se paga a precio de oro en el momento en que necesitas algo de ingeniería social aunque sea mínima como es el caso de que un usuario tenga que seguir un enlace pues bueno ya resta menos pero se sigue pagando bien porque digamos que el futuro de las vulnerabilidades ha pasado ya de ser atacar un servidor o atacar una máquina directamente como era antes que se podía pero ahora como todo el mundo sale a través de routers o tal lo que se busca es llegar al usuario final a través de los métodos posibles que principalmente es el navegador entonces todo lo que sea vulnerabilidades para formatos de fichero de doc pdf o activex o html todo lo que sea explotable a nivel el cliente eso se paga bastante bien y hasta ahí puedo leer si en función de por ejemplo esa la parte de client-side exploitation que es la que comenta él es de hecho actualmente la más rentable pero en cosas que casi nadie parcha como es el windows media que es como el real player etcétera esas son de las que también tienen un boom al igual que con office son las que son son oro molido pero las que de verdad si son el top 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 son windows remota system eso es como que lo más caro que y hablando de ya bueno hay otro peor que es un remote root secure shell un apache por ejemplo eso eso son eso son si un exploit un exploit como como apache nose job de hace no sé cuántos es un exploit muy famoso de apache que funciona de maravilla o short up tío por ejemplo de un grupo que se llama gobles también es impresionante el tema de los costos que podría generar pero esos como fueron hechos como para molestar y salieron de manera de manera gratuita con un fallo público pero si era muy muy impresionante el tema de cómo se cotizan esos exploits y si lo deis de open ssh y todo eso es una bestialidad eso de lo que puede llegar a costo yo tengo uno para IBM para IBM me ha hecho un pesero para web tengo una mal tenías otra pregunta por favor la otra pregunta es con respecto a redes sociales no escuché demasiado de hacking que te ha quedado directamente con facebook twitter es que hubo una conferencia nuevas oportunidades y retos para los hackers bueno la verdad es que no hemos querido entrar porque ya se había hablado en otra ocasión de todo el tema de redes sociales parece que está un poquillo más trilla y bueno yo creo que ahí se está atendiendo mucho por el engaño igual que por correo electrónico además ahora usan el chat y cosas por el estilo para intentar engañar al usuario y lo mismo llevarle a una web de phishing conseguir dinero cosas por el estilo yo creo que el negocio un poco negocio que yo he visto está un poco orientado a eso no sé si bueno yo lo que he visto lo que he visto es en temas twitter en temas por ejemplo de facebook y demás es inyección de código para ejecución y también inyección de payloads o sea se generan botnets y las botnets van y preguntan a facebook sobre sus payloads siguientes ahora ve y hace un DOS contra tal ahora ve y tal y eso hace el tracking del cerebro de la botnet un poquito complicado entonces si se utiliza bueno yo lo he visto que se utilice como tal para subir payloads para para subir este payloads entiéndase como instrucciones como tal malware como tal si y no pero yo lo que he visto es scripting que llama a páginas chinas a páginas ta 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 si se llaman web botnets la idea es que en vez de meterte algo que está en la máquina te cargan con el último juguete o el último juego que has metido un javascript y ese javascript durante el tiempo que tú estás en esa página pues está cargando otro javascript para hacer lo que sea incluso hasta monitorizarte el teclado y sacarte el teclado de las pulsaciones del teclado cuando cambias de página ya no estás infectado por ahí no sé si vieron la descripción de los virus como tal bueno del malware como tal que había que había un Trojan Downloader viene mucho en función de ese tipo de de ataques no así son detectados como tal por los anti-malwares en este caso por Caspers a ver por favor pasas en mi canción última pregunta hola por favor a ver mira una pregunta sobre todo el tema de la venta de Exploich que como Rubén se calla casi tienta más a preguntar vale entonces lo que quería averiguar es realmente en todo ese mundillo tú has dicho que se venden a empresas que protegen a los clientes has comentado a mí no me queda claro quiero decir se protege de que de vulnerabilidades del operativo o de vulnerabilidades del software que vende esa empresa eso es lo que no me queda claro se venden quiero decir son vulnerabilidades generales o propias de lo que vende son vulnerabilidades generales tú le puedes vender a por ejemplo actualmente las dos las dos principales empresas de compra de vulnerabilidades una pertenece a IBM creo que lo compró antes bueno era de 3Com y a 3Com lo ha comprado IBM creo o HP vale pues entonces una HP y la otra es de Verisign entonces esa gente simplemente lo que hace es comprar vulnerabilidades de cualquier software que les interese a sus clientes ellos tienen una lista quiere decir tú encuentras una vulnerabilidad en el superimaje de VMware y no te lo van a comprar pero encuentras una vulnerabilidad en una serie de software que ellos tienen y claro eso te lo compran pero no es no solo compran vulnerabilidades de software que hagan ellos que también puede ser pero compran en general digamos lo que les interesa a sus clientes si da tiempo a la última pregunta no sé si bueno mi pregunta es si tenéis si tenéis la oportunidad bueno habéis tenido imagino de tener una conversación cara a cara con los miembros y la fuerza de seguridad del estado grupo de delitos telemáticos de investigación tecnológica si los podéis aconsejar algo si no sé qué opinión tenéis sobre ello sobre el trabajo de desempeño yo no yo todavía no he hecho nada ilegal no 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 me refiero en cuanto a la opinión que tenéis sobre el trabajo que desempeñas y sobre si los podéis dar un consejo qué mejorar bueno no me voy a ocultar porque es público que en el año 2008 le dieron un premio a una campaña que hizo que hizo Microsoft de formación con nosotros con Informática 64 por la formación a los cuerpos de seguridad del estado y bueno ahí está Juan Carlos que también ha estado así que también puede dártelo y bueno pues hay de todo hay la verdad es que hay gente muy buena hay gente brillante que se ha seleccionado y que se ha formado y que trabaja bien y ahí están pues algunos de los resultados que veis en las noticias y se ven hay gente que pues que a lo mejor no no ha tenido la posibilidad de formarse por cómo funciona el cuerpo o cómo funciona el sistema interno de ascenso de estudio de entrada de oposiciones etcétera y quizás a veces no tienen todos los medios que le gustarían pero desde luego lo que hay que tener claro es que los cuerpos de seguridad del estado desde hace tiempo saben que la sociedad se extiende mucho más allá de las personas en la calle y la gente haciendo vida en la frontera del país y están trabajando mucho en todas esas facetas hablamos del tema de las de las de las infraestructuras críticas si te ataca una botnes de dos millones de equipos a una infraestructura crítica pues habrá que desactivar esa botnes como sea pues en eso ellos están preparados o están intentando estar preparados para lo que pueda pasar igual básicamente la especialización que yo tengo es sobre ingeniería inversa y si se nos ha solicitado cursos directamente con la la sedena y la secretaria de defensa nacional en algún momento para mostrarles cómo es que se ensambla código bla 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 y algunos talleres de hacking ético pero no más si hay una completa apertura para trabajar con ellos porque son por el lado económico son buenos clientes y por el otro lado también es interesante lo que están haciendo pero como lo mencioné acá en los slides el negocio de la seguridad es de todos lados desde el lado del que compra y del lado del que vende en general Conclusiones bueno yo creo que hemos hablado un poco de todo desde toda la parte más ética y desde pues esto de si está profesionalizado o no toda la industria yo creo que hay de todo que se puede hacer debate de cualquier cosa que el sector está bastante dividido y bueno pues que es un poco responsabilidad de todos nosotros el que esto no se nos vaya de madre y vosotros que estáis estudiando y pues vamos lo que estáis estudiando pues creo que más o menos ya sabéis por dónde orientaros y demás y que bueno que es preferible no estar en una isla abrazado a un tronco como dice Rubén o entre rejas yo vamos no creo que tenga mucho más que deciros bueno rápidamente el tema de la sesión de hoy a mí hay una cosa que sí que me siempre me tiene preocupado y es que el hacking ha pasado de ser el romanticismo de estar tu cuenta ordenador y tu modem en casa haciendo el canalla y con una con unas motivaciones muy distintas a las que hoy en día hemos pasado a una parte de profesionalización la industria hablamos del business y de todo esto y quizás estamos llegando ya al siguiente estadio que se veía muy lejos que es el hacking de los países el hacking de las sociedades y tal pero quizás está más cerca de lo que de lo que pensemos solo eso pues de igual manera creo que es completando creo que el futuro de la seguridad informática está en plataformas que están para todo el público como lo mencionaron cuál es la población de sistemas operativos que se que se atacan y demás es completamente la parte que viene como tal web computing cloud computing etcétera es hacia allá donde debemos de ir viene un escenario muy complicado en el caso de latinoamérica y demás les puedo decir que viene un escenario mucho más complicado ustedes tienen un tramo ya un poco más avanzado que nosotros en cuestión de legislación es impresionante que yo prenda la tele y se está hablando de una ley de protección de datos siendo que allá no la hay entonces es un tema interesante incluso conocer varias perspectivas y que de hecho todavía hay países que están un poquito más rezagados en cuestión de legislación que es algo que es de verdad triste sobre estos tópicos bueno yo simplemente quería compartir un par de reflexiones que una quizá es que me gustaría que por parte de toda la prensa o en general la gente que se tienda a objetivar un poco todo lo relacionado con la seguridad informática sin caer en sensacionalismos ni en tremendismos ni nada y después pues nada que sinceramente creo que si te vas a dedicar a esto de la seguridad informática depende de qué campo está claro pero bueno tienes que ser un poco canalla digamos tienes que saber tienes que saber cómo puede pensar un atacante y cómo actuar y cómo actúa un atacante y cómo piensa y cómo actúa el que se encarga de guardar los sistemas entonces pues tampoco es criminalizar a la gente entonces no sé simplemente ir un poco más allá con eso te refieres a lo de la pregunta que me has quitado sobre la R del algoritmo ¿no? bueno pues sin más agradecer a los ponentes su presencia y su colaboración se les va a proceder a entregar un pequeño obsequio en nombre de la cátedra y posteriormente acto seguido inmediatamente ya se procederá al acto de clausura de las jornadas aplausos 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 Gracias por ver el video.